esta tarjeta FAC para los 744, 746 y esos modelos de que trae esta tarjeta vamos a calcular o programar la fuerza del motor entre más fuerza no significa más velocidad solamente fuerza entonces nosotros vamos a entrar a este parámetro FO FO el máximo que trae es 50 si el portón de ustedes es muy pesado van a tener que usar el rango 50 que es la fuerza máxima que trae el motor si el motor sigue siendo aún más pesado en el eje del motor donde va el motor mismo si ustedes abren la tapa van a encontrarse que trae un tornillo ustedes lo ajustan hacia abajo y con eso le dan más fuerza si necesitan más fuerza tienen que entrar a cambiar el resorte que trae del embrague si el portón es liviano no usen los 50 porque es muy peligroso no van a poder pararlo y con la tecla del medio pueden bajar el rango de la fuerza del motor si el motor si el portón es livianito partan por por ejemplo por 25 ya que ustedes salen del menú ahí salieron le dan un estar y traten de pararlo con la mano si no lo logran parar es que tiene mucha fuerza todavía y pueden bajar el rango de la fuerza si lo paran fácilmente porque el portón es pesado y quizás necesitan darle más fuerza no es recomendable en portones livianos usar el máximo de fuerza porque pueden dañar un auto o puede pasar una persona lo puede tomar lo puede golpear entonces creo que 50 puede ser mucho dependiendo de la hoja del portón corredera entonces tienen que dejarlo de tal forma que cueste pararlo o sea lo pueden parar con la mano pero que les cueste un poquito porque si lo ponen en 50 realmente no lo van a parar el portón no va a empujar a ustedes entonces para entrar eso acuérdense FO Miren LO PA FO FO es fuerza está en 25 si necesitan quitarle fuerza solamente van bajando y van calculando la fuerza si necesitan aumentar fuerza se la van aumentando de a poco y van probando ahora si el portón de ustedes es muy pesado y bajan a 16 quizás el motor no va a mover la hoja tienen que aumentar entonces ustedes con eso regulan 50 creo que es mucho 25, 30 más de eso no creo si la hoja es liviana recuerden la fuerza no determina la velocidad o sea si ustedes lo ponen en 50 creyendo que va a andar más rápido no es así aquí está en 30 y yo salgo del menú ahí salí del menú ahora si necesitan que les explique los otros parámetros cosas que me digan y les hago un video de cada uno de los parámetros del menú base ya el menú profundo no lo vamos a ver a no ser que ya sea un caso muy excepcional métanse al menú profundo pero no es necesario no lo hagan espero que les sirva esta información no se olviden de la suscripción ya me queda poquito para llegar a mi meta así que nada más que decir nada más que decir